Tierra Crepitan las rocas, se fractura el silencio Un paso a la vez, respiro profundo Ancestrales murmullos esconden secretos Historias pasadas del magma ardiendo Millones de años, sinfonía infinita Encriptada en la roca, modela paisajes Esculpe cristales, transforma, destruye, crea Pincela colores, borda texturas, revela formas Cincela valles, eleva montañas, pule planicies No se detiene nunca la metamorfosis del suelo Y esta melodía de cambios constantes Repite su estrofa junto a algún río Donde siguen rodando los cantos del tiempo No se detiene nunca la metamorfosis del suelo